Las cartas están sobre la mesa luego de las declaraciones del presidente interino Juan Guaidó, quien ha planteado una posible intervención militar en su país, también por el pronunciamiento de Julio Borges, enviado de la agencia también de Venezuela, quien podría plantear el próximo lunes en el Grupo de Lima, en la reunión del Grupo de Lima, esta intervención militar. Hablamos con varios expertos para entender cuál sería la posición y el papel que jugaría Colombia como país vecino y también con el liderazgo que ha surgido a raíz de esta participación en la frontera. La posibilidad de una intervención militar en Venezuela tras lo sucedido este fin de semana hoy cobra fuerza. Para la analista política Laura Gil, la decisión de Nicolás Maduro de impedir el ingreso de las ayudas al vecino país hace parte de lo que Estados Unidos espera que suceda para intervenir militarmente. Se está configurando el escenario para que pueda haber una intervención militar por invitación al estilo de la que hubo en Panamá. Para Álvaro Forero, este panorama es hoy más probable que hace unos meses. En vez de alejarnos, cada vez nos acercamos más a esa posibilidad. No solamente porque las amenazas persisten, sino que los hechos nuevos van tapizando el camino. El analista político Víctor Mijares sostuvo que podrían presentarse intimidaciones de tipo militar. Es natural que obviamente esta potencia, esta superpotencia vaya a incrementar entonces su presencia militar y naval, sobre todo en el Caribe, en cielos alrededor de Venezuela, tratando de por un lado recoger información y por otro lado intimidar al alto mando venezolano. ¿Y cuál sería el papel de Colombia en el eventual escenario de una intervención militar estadounidense a Venezuela? Esto es una posibilidad. Y si es una posibilidad, eso solo se puede dar con el apoyo político y logístico de Colombia. El problema para Colombia es que así no colabore. Puede recibir los efectos de alguna intervención militar en Venezuela. Además, Colombia tiene la enorme debilidad del ELN. No veo que las tropas colombianas vayan a hacer llamadas a intervenir directamente en el territorio venezolano, sino reforzar una frontera que es muy amplia. La reunión del Grupo de Lima será para los expertos determinante ante la posibilidad de que Estados Unidos decida utilizar la fuerza en Venezuela. ¡Pobie! ¡Pobie!